Nuestra salud corporal es primordial, por eso la doctora Claudia Giraldo trae para ti siempre tips de nutrición para fortalecer tu cuerpo con recomendaciones para una vida más sana y de calidad. Todo esto en el programa de En Concreto. Gracias por seguir en sintonía de Guadalupe Radio 87.7 FM. Por favor, permítanme y acompáñenme a dar la bienvenida a nuestra querida doctora Claudia Giraldo, a su segmento de salud, con este súper tema, mi querida doctora, que ayer nos quedamos bien picados. Omega 3 y Omega 6, mi querida doctora, gracias por estar con nosotros. Y bueno, te decía, ese balance del que ayer nos hablabas y cómo combinarlo, sí me quedé así como que sorprendida porque dije, qué padre, pero no sé, así para serte honesta, a lo mejor lo hago y no sé, o no sé si lo hago bien o no, es decir, cómo puedo mezclar y por eso te decía que hoy lo retomáramos, para saber, así con ejemplos muy concretos, haz de cuenta como del día, si pudieras, digo, en todo lo que nos falte de hablar de esto, pero también es decir, cómo poder concretar esto y sacar el mejor provecho como el que ayer nos hablabas. Claro, claro, mira, mira lo interesante, y tú sabes que todo esto se basa obviamente en estudios científicos e inclusive se ha visto que el Omega 6, que como les conté, es inflamatorio, pero también es necesario producir esa parte de inflamación pequeña en nuestro cuerpo para que se produzcan todos los efectos antiinflamatorios que tienen el Omega 3 y nuestro cuerpo de por sí. Entonces es aprender a combinar. Entonces, espérate, hablo un poquito sobre este estudio que hicieron que me pareció y mira que ellos observaron que esta tenida molécula desencadenaba enfermedades cardiovasculares y cuando hicieron el estudio de que el ácido linoleico, que es el Omega 6, que es el inflamatorio, acordémonos de eso, las personas que consumían esto teniendo obviamente el balance entre el Omega 3 y el Omega 6, no desarrollaban ni enfermedades cardiovasculares y al contrario se dieron cuenta en un segundo estudio que protegía a las personas contra la diabetes tipo 2. Entonces fue algo súper interesante donde empezaron a evaluar qué era lo que pasaba y se dieron cuenta obviamente al medir los niveles de Omega 3 que tenía que haber este balance mínimo de una porción de Omega 6 como Omega 3 como les contaba ayer. Entonces, claro, le suena a uno controvertido porque uno dice cómo esa grasa Omega 6 que inflama nos desencadena también y nos puede proteger de enfermedades como la diabetes o enfermedades cardiovasculares. Entonces, a la hora de la verdad se llegó a la conclusión que no es tan malo mientras se respete ese balance. Entonces, ¿qué pasó? Una íntima cantidad de ese ácido linoleico es convertida en el ácido araquidónico que es el que desencadena realmente inflamación y al producirse ese ácido araquidónico lo que hace es estimular a nuestro cuerpo para que se produzcan también las moléculas antiinflamatorias y bueno, ya se llegó a esa conclusión de que definitivamente no era tan malo. Ahora, ¿qué alimentos contienen el Omega 6? Que ahí es donde nos vamos a concentrar un poquito más para no consumirlos en exceso y al contrario, consumir más Omega 3 para que se produzca el balance. Y recordemos que todo lo que nosotros hablamos hoy en día de los aceites vegetales, realmente, si nosotros nos ponemos a ver, los vegetales no contienen mucha cantidad de aceite y esto realmente es un proceso de la industria, más de la industria petroquímica realmente, donde se ha hecho obviamente mucha manipulación y nos venden los famosos aceites vegetales que no contienen colesterol. Claro, no contienen colesterol porque obviamente un aceite vegetal no va a tener colesterol, lo que sí tiene precisamente las grasas, por ejemplo, que vienen del reino animal. Entonces, por ejemplo, la grasita de cerdo, la mantequilla de la vaca, etc. Entonces, hay que mirar bien qué es lo que está pasando. Obviamente hay aceites que sí provienen de la parte vegetal, que son los aceites que sí hemos conocido más profundamente, que son el aceite de oliva y el aceite de aguacate, que ya sabemos que sí son sustancias grasas, que de dónde se puede extraer el aceite precisamente. ¿De dónde más proviene el Omega 6? El Omega 6, por ejemplo, lo podemos encontrar en una parte de las semillas de linaza, pero estas contienen mucho más Omega 3. Entonces, esas tienen un buen balance y podemos utilizarlas más frecuentemente. Pero, ¿cuáles sí tienen más, mucha mayor cantidad de Omega 6 y o no tienen Omega 3, que son las que debemos consumir con más prudencia? Todas las semillas de girasol, al igual que un aceite de girasol, que ya hablamos de los aceites un poquito. Entonces, las semillas de girasol, todas las semillas en general, exceptuando las de chía, las de linaza o lino, y las de hemsitz o se llama cáñamo en español, esas contienen Omega 3. ¿Quiénes más tienen Omega 6, aparte de las semillas de girasol? Las otras semillas que conocemos, de calabaza, etcétera, etcétera. Los huevos tienen una parte de Omega 6, pero ya sabemos que además tiene grasas saturadas, porque es obviamente una grasa que proviene de animal. Ya sabemos que el huevo es muy poca cantidad que tiene de Omega 6. Las semillas de sésamo o semillas de ajonjolí, se llaman realmente en español. Las semillas de soya o lo que es el tofu y eso, y las nueces. Recordemos que lo que tenemos que hacer es tener simplemente un balance de estos alimentos para evitar precisamente que nos desencadenen riesgos, ahí sí, cardiovasculares y otros procesos inflamatorios. Entonces, ¿qué debemos hacer siempre? Utilizar más cantidad de Omega 3, que ya sabemos que provienen sobre todo de los pescados azules o de los pescados que provienen de aguas muy frías, por ejemplo, el aceite de bacalao o el pescado como tal de bacalao, las sardinas, el salmón, el arenque, las anchoas. Son pececitos también muy pequeños que están menos contaminados, obviamente, con mercurio. Y así podemos balancear nuestra alimentación con el Omega 3 y el Omega 6. Entonces, ya sabemos que el Omega 6, aunque es proinflamatorio, mientras tengamos ese balance y consumamos, lo estipulado es que sea más o menos entre 2 a 3 gramos, si no estoy mal, tengo que corroborar eso, entre 2 y 3 gramos diarios de esas semillas, que contienen Omega 6, mientras consumamos aproximadamente esa cantidad, es lo suficiente y lo que necesita nuestro cuerpo precisamente para poder hacer su función natural y normal con esta clase de ácidos grasos. Y el Omega 3, ya sabemos que es tan efectivo en nuestro cuerpo, por ejemplo, esas personas que viven hacia Alaska, hacia el Polo Norte, en esas áreas donde hay mucho frío y que utilizan precisamente muchos peces y que su alimentación realmente está, los esquimales que estuvo, la alimentación está basada más en peces. Los eventos cardiovasculares son escasos y por eso fue que se empezó a estudiar mucho precisamente este Omega 3. Protege de enfermedades cardíacas, protege de derrames cerebrales o inclusive accidentes cerebrovasculares que son muy frecuentes, porque precisamente el Omega 3 hace que nuestra sangre no, las plaquetas no se congreguen y formen esos trombos para precisamente desencadenar un accidente cerebrovascular. Ahora, también es muy importante para protegernos, además tener una suplementación con la vitamina D para reducir el riesgo de cáncer junto con el Omega 3 y el Omega 6. Entonces, mira lo interesante, se juntan esas tres moléculas y la protección cardiovascular es increíble. Y bueno, aceites de semillas, como te decía, nos desencadenan desafortunadamente, dependiendo de dónde provengan, qué semillitas utilicemos, esa inflamación de bajo grado también, que son esos dolores constantes, pequeñitos, pero que estás con un dolor todo el tiempo en tu cuerpo y eso puede llegar, obviamente, a desencadenar cosas mucho más importantes en nuestro organismo. Entonces, bueno, creo que te quedó más o menos claro, mi Demi, cómo es la cosa. Mucho más claro, mi querida doctora, y te agradezco, te agradezco, porque de hecho, la vez pasada también nos explicabas un poquito de la crema de maní y la crema de almendras. Entonces, ahí creo que es un buen ejemplo, ¿no? El aceite de girasol y el aceite de olivo. ¿Cómo está ahí esta otra diferencia para que la gente sí vaya ubicando también esto de los tipos de omega 3 y omega 6? Y podríamos decir, no sé si estás de acuerdo, pero es decir, más omega 3 menos omega 6, ¿no? Sí. Fíjate, y qué curioso, ¿no? Porque uno es muy antiinflamatorio, es decir, o no te inflama nada y el otro, pues sí, te inflama. Bueno, ya nos has comentado un poquito también en tener cuidado con la cantidad. Esto es muy importante, muy importante, porque, pues de repente puede ser que sea muy rico el comer, ¿qué te gusta? Las semillitas de girasol, ¿no? Pero por el otro lado, pues si lo mezclo, pongo en mi tazón un poquito de semillas de girasol, pero le pongo más almendras. Exacto. Las cashews, yo no sé si sean también, mi querida doctora, sean más omega 3 que omega 6, o no sé. Tienen un poquito más de omega 6 que de omega 3. Sí, las almendras tienen un poquito de omega 6, tienen más omega 3. Entonces, por eso es que, por ejemplo, si me dicen mantequilla de maní, yo les digo, no, prefiero la mantequilla de almendras. La suma es que está muy rica, de verdad es que está muy rica. Sí, es muy rica. Yo les reto a que todos sus consejitos, puede ser que muchas cosas son raras para ti, nunca las habías escuchado. Cuando habla la doctora, como por ejemplo, de estos tipos de, si te animas, vas al mercado, los buscas, son riquísimas, te prometo. o sea, no hay nada que, o sea, y por supuesto, todo con, como ella, no sé si. Mira, ya recordé, lo ideal es consumir dos gramos de ese omega 6 al día, que es lo que nuestro cuerpo necesita, porque como te digo, también es necesario el omega 6, pero en menos cantidad, obviamente, que es de dos gramos aproximadamente, ponle que sea dos cucharaditas diarias de semillas. Sí, 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 ahí está, más claro, pues no puede estar, muchas gracias, muy querida doctora, nos escuchamos mañana, Dios mediante. Un abrazo para todos en concreto. Gracias, no le cambies, porque al regreso se une el padre Lorenzo Gómez para más avisos de cómo tener un matrimonio feliz. Regresamos, en concreto. No te pierdas todos los temas de salud y nutrición con la doctora Claudia Giraldo. Solo descarga nuestra aplicación de Guadalupe Radio sin costo. Solo tienes que registrar tus datos de manera sencilla y listo, sigue disfrutando de Guadalupe Radio.